Buenos días, buenos días a Venezuela, buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan en la mañana de hoy, gracias por asistir a esta jueza de prensa, yo quisiera que prestamos atención a la gente que nos acompaña, esos tambores son dentro o fuera de la... Ok, se respira la alegría en esta mañana. Bien. Bien, fíjense bien. Primero que nada, ha sido con Dios estar con ustedes aquí la mañana de hoy, en un largo recorrido intenso que hemos hecho en los últimos meses. Un 5 de mayo de este año en curso, nosotros decidimos, a propósito, por cierto, de una discusión que se daba entre la voluntad popular, de poner la candidatura de Alfredo Superlano en la calle. De que este partido tenía que tener, pues por supuesto, una representación dentro de lo que era una campaña de primaria. Una primaria que nos ha costado tanto esfuerzo construir durante mucho tiempo, que tuvo resistencias para desarrollarla como tal, pero que necesitaba de actores políticos que pudieran precisamente recorrer el camino. Y esa postulación del 5 de mayo que hizo mi partido, y acompañaron otros partidos políticos como Valdera Roja, Fuerza Liberal, por cierto, que también nos acompañan aquí hoy, en esta Rueda de 30. 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 Es el nombre de una mujer que se ha posicionado hoy en día, por todos nosotros, reconocido a lo largo y ancho del país. Esa mujer que ha levantado, pues también la esperanza de millones de venezolanos, al fragor de una primaria amenazada constantemente, y que hay que reconocer que hemos hecho esfuerzos humanamente necesarios y más aún para mantenerla. Y aproximando este paréntesis acá, para darle las gracias a la Comisión Nacional de Primaria, porque han tenido una... ...en un talento democrático con firmeza, y que han hecho en su momento las exposiciones necesarias para poder llevar al fin y al cabo esta primaria. Pero al favor de esa campaña, de nuestra propuesta que hemos hecho al país, de hablar no solamente con nuestros dirigentes, con los políticos, sino con todos los sectores y fuerzas vivas de cada uno de los estados y municipios donde hemos estado. ...de hablar de fortalecer la unidad, pues te encuentras con una realidad política que está allí, que te dice, que te toca la puerta, y tú tienes entonces que prestar atención a eso, que la gente también te está aclamando. Nosotros recientemente firmamos un acuerdo, a propósito, por cierto, de la primaria. ...y todo aquel que expuso su nombre como candidato, me corrigen, creo que son trece, si no me equivoco, trece candidatos que postulamos nuestros nombres, firmaron un acuerdo. Y yo, pues la verdad es que desde muy chavo me enseñaron en mi casa a cumplir compromisos, porque es algo que tu familia te forma para ello. Y que los hemos asumido más allá de cualquier tipo de circunstancia o resultado que esto te trae. Frens y Perlano firmaron ese compromiso también, en el que manifestaba no solamente estar de acuerdo, sino comprometido en respetar los resultados de esa elección primaria, que se va a efectuar el próximo 22 de octubre. Y si bien es cierto a esa primaria, lo estamos a unos días para efectuarse, lo que también es cierto es que en la calle todo el mundo profesa, está convencido, de que Maragorina es la ganadora de esa primaria. Y como nuestro compromiso además allá de un partido político, de una postura política, tiene que ver con el país. Hoy nosotros tomamos decisiones en función de los intereses del país. Hay una gran cantidad de venezolanos que nos están observando, muchos con incredulidad incluso, que no creen que tengamos la capacidad de entendernos. Algunos siguen pensando que es imposible conquistar ese cambio. Otros están escépticos a la espera de que va a resultar en los próximos días. Nosotros aquellos que queremos liderar, que queremos estar al frente de los cambios de ese país, tenemos muchas veces que hagan ese primer paso. El primer paso tiene que ser reconocimiento cuando no tienes la fuerza mayoritaria que te acompañe, para darle espacio a otra que sí pueda consolidarlo, porque en ese momento pues la agrupa. Ese despreluyente, hermanos y hermanos, es lo que muchas veces la gente está esperando por parte nuestra. Y no tenemos ningún tipo de argumentación distinta que no sea la de que hacer el cambio político en el país. Y no a veces curir el multo en otros conceptos, inclusive muchas veces en la propia unidad, cuando realmente la unidad se construye en la gente, con la calle, desde abajo. Y es la que nos invita a nosotros a atender el llamado y a asumirlos como tal. Y hoy nosotros venimos acá, ante el país, ante los medios de comunicación. Frélio Superlano, sí, como candidato, pero de un grupo de organizaciones que lo acompaña, y especialmente de la voluntad popular. ¡Felicidades! 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 Que hoy es una realidad política que existe en el país. Y ustedes saben que hemos tenido, pues por supuesto nuestras bajas durante todo este tiempo, pero que nuestro compromiso sigue intacto. Y queremos ponerte a la disposición, María Corina, pero el país también, de todas nuestras estructuras, nuestros cuadros políticos a lo largo y ancho de la geografía. Dentro y fuera del país, porque hay que ver el talento también que tenemos nosotros más allá de nuestras fronteras, que por las razones que ustedes conocen no se encuentran acá con nosotros dando la pelea. Somos uno solo. Somos una relación que actúa de manera monolítica, en función de ese cambio que hoy en día el pueblo está esperando que nosotros podamos conquistar. Y nosotros hoy damos ese paso. Y confiamos, María, no solamente que el 22 se termine de cristalizar una victoria que todos conocemos ya, que está a flor de piel, que se escucha en las calles de manera en su roncedora, que invita a los demás actores políticos precisamente a respetar la primaria, a consolidarla como un acto de acción ciudadana, cívica, pero también de rebelión entre lo que se ha tratado de hacer en contra de ella, y que tenemos que conquistar. Pero nos espera, nos espera un futuro hermano y hermano, que está allí a la vuelta de la esquina. Y tiene que ver con lo que vamos a hacer después del 22. Que es la invitación al pueblo venezolano a sumarse a una causa. Que va mucho más allá de organizaciones políticas, o colectivos, o intereses en particular. Que la venezuela nos las pide hoy. Y es que hoy en día seguramente venezolanos que están haciendo grandes recorridos, largos recorridos, para escapar de la realidad que tenemos en la actualidad. Lo que hemos tomado la decisión de quedarnos acá, o porque se nos lo ha permitido de una u otra manera, y que la misma provincia nos acompañe, tenemos que tener claridad acerca de los retos que se nos avecinan. La construcción de una unidad amplia, fuerte, robusta. Y pasar de ese proceso que hoy estamos viviendo, de esperanzar a la gente a convertirlo en un gran proceso orgánico de movilización, con la capacidad de participar en la elección presidencial. Con la capacidad de hacer todos los esfuerzos para que nosotros tengamos la oportunidad cierta, real y tangible, de que sea el candidato que escojamos nosotros, quien sea el candidato en esa elección presidencial del año 2024. Ustedes en ese proceso, convertir los hermanos y hermanos, en una gran movilización, que se pueda traducir en votos, y nosotros ser entonces los garantes de la defensa de esa expresión popular, porque así se nos va a presentar. Así que hoy nosotros colocamos de nuevo todas nuestras capacidades a disposición de la causa libertaria venezolana. Hoy nosotros venimos acá y le decimos a María, tiene nuestra confianza. Le entregamos a ti un valor que para nosotros es invalorable, por así decirle, me disculpan la redundancia. ¿Qué es la gente? ¿Qué son rostros? ¿Qué es fe? Puesta en que este proceso se pueda cristalizar. Yo estoy seguro, María, que por tus firmes condiciones, así lo vas a lograr. Y solamente me resta por decirle al país que Dios involucre o se involucre en todo esto con nosotros para poderlo conquistar. No debe ser fácil, hermanas, hermanos. No es un camino fácil que vamos a recorrer, pero si lo hacemos juntos estoy seguro de que vamos a conquistar ese cambio político que todos deseamos. Así que, hermanas, hermanos. ¡Sí, hermanas, hermanas! ¡Sí, 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 hermanas! Yo le diría... Alguien diría, bueno, gracias por acompañarnos, ¿no? Yo le diría, bueno, que comenzamos una nueva etapa. ¡Sí, hermanas! Yo le diría a la gente que nos escucha hoy, que nos vuelve... Bueno, que llegamos a un momento donde, bueno, precisamente estas son las acciones que miden o que nos pueden medir. Como tal, entendiendo lo que vamos a enfrentar. Y hoy nos presentamos como uno más. Hoy nos presentamos solamente con nuestro trabajo, sacrificio, nuestra curva de aprendizaje durante todo este tiempo, en función de ese cambio. Y hoy, el pueblo, sondeos de opinión. La opinión pública generalizada manifiesta, María, que eres tú la persona que debe conducir esa idea de cambio como de fe. ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! Así que, dejo con el pecho, María, que nos trae a nuestra candidata a la elección primaria, a ver que... Puede a nuestra candidata a la elección presidencial del año 2024. ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! ¡Sí, hermanas! Gracias a todos. Mucha emoción. Freddy, Aurora, bienvenidos todos ustedes, cada uno de los miembros de Voluntad Popular. Aquellos que han venido de otras zonas y que quisieron estar presentes con su testimonio, se lo agradecemos mucho. Aquellos que están afuera, pero que hoy nos están acompañando por vía de los medios y las redes, nuestro cariño y en primer lugar mi agradecimiento por su confianza. No hay nada más importante que podamos y debamos construir hoy en día en Venezuela que confianza. Confianza primero en cada uno de nosotros, en la fuerza que tenemos, en lo que como seres humanos somos capaces de hacer y confianza unos en otros. Y hoy estamos dando eso, un testimonio de confianza. Y a mí me emociona y me compromete aún más con estos valores que compartimos con la sociedad venezolana y con este camino que tiene un solo destino, que será la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos, el regreso de nuestros hijos a casa. Eso es algo que hoy nos une y que hace este momento realmente único. Y hay que asumirlo con conciencia de esta, ¿saben qué? De esta gran fortuna que Dios nos ha dado, que la vida nos ha permitido de estar aquí hoy escribiendo la historia. Una nueva etapa en la historia de Venezuela que se avecina. Y por eso nuestro propósito es ese. La reunificación de cada familia y con ello la reunificación de Venezuela. Y eso ya está pasando. Ya está pasando. Esas barreras que impuso este sistema. Desde el día uno, Chavismo buscó dividirnos. Que si izquierda y derecha, ricos y pobres, blancos y negros, cuarta y quinta, este oeste. Todas estas barreras que nos iban dividiendo se han ido derrumbando. Y hoy el país está unido, como tú bien dices Freddy, de abajo hacia arriba con un anhelo. Y por eso esta lucha va mucho más allá de lo electoral convencional. Mucha gente me lo dice. Esta es mi última oportunidad. La última oportunidad de conocer a mis nietos, que solo los he visto por WhatsApp. La última oportunidad de que no se me vaya mi hijo. Chamos que no se quieren ir y me lo dicen. Esta es mi última oportunidad de que mi proyecto de vida sea aquí en Venezuela. Y eso hace que esto adquiera una dimensión existencial y espiritual. Y eso es muy poderoso. Y les digo, esta fuerza que crece cada día es indetenible y con este trabajo que estamos haciendo lo estamos convirtiendo en un movimiento social invencible. Invencible. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Pero lo primero que yo quiero pedirles a todos es que tenemos que asumir el tamaño de esta responsabilidad. El tamaño de la responsabilidad que tenemos. La vida de millones de venezolanos, adentro y afuera. Incluso de venezolanos que aún no han nacido. Su vida va a depender de lo que nosotros hagamos en estos próximos días. Y a uno le entra un frito, ¿verdad? Porque es una responsabilidad muy grande. Pero ¿saben algo? Yo creo que estos más de 20, 24 años de lucha nos ha ido preparando para este momento. Todos hemos tenido caídas. Todos hemos tenido caídas. Todos hemos tenido derrotas. Todos hemos cometido errores. Pero nos hemos levantado y hemos aprendido. Y hoy es un momento donde nos tenemos que sentir seguros de que esto lo estamos haciendo y lo vamos a hacer bien. Bien. Además, yo sé que a todos, en particular a mí me corresponde actuar en este momento con gran humildad y sentir esa gran oportunidad que la vida nos da de servir a nuestro país. Con cada testimonio, cada persona que se pare y te dice, confío en ti, quiero ser parte de esto. Hay que recibirnos a todos con gran humildad. abrir los brazos y muy especialmente, y quiero decirlo aquí, frente a cada uno de los miembros de tu organización, Freddy, a todos, Adriana, que estamos aquí, hemos llegado hasta aquí, estamos de pie, gracias al enorme sacrificio de aquellos venezolanos que han sido perseguidos, que han sido encarcelados, que están exiliados o que han fallecido, que han entregado su vida. Estamos aquí gracias a ellos y que este país no se ha rendido ni se rendirá jamás. Y ellos son, además, la gran fuerza, el gran motivo que nos impulsa, muy especialmente esos venezolanos que hoy son presos políticos, civiles y militares, y que sepan que no están solos y que esta lucha los va a liberar a cada uno de ellos y que el país se los reconoce. Por eso hoy, como bien decía Freddy, a solo nueve días del 22 de octubre, es un día de satisfacción porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Nos ha costado mucho. Y tú sabes muy bien que mucha gente nos decía, no hace mucho, es imposible que haya primaria. No va a ser primaria. El régimen no lo va a permitir y esa dirección de la oposición no la quiere tampoco. Y fue la gente, fueron los ciudadanos diciendo, no, esta es la hora del ciudadano. Nosotros decidimos. Y nueve días tenemos primarias organizadas por la sociedad civil sin la intervención del CNE y del régimen. Y es justo reconocer a ese grupo de hombres y mujeres que yo no sé si sabían en lo que se estaban metiendo cuando asumieron ese compromiso de conformar la Comisión Nacional de Primarias y cada una de las juntas estadales, juntas de primarias en cada uno de los estados de Venezuela. Yo creo que tenemos que hacerle un gran reconocimiento nuevamente hoy. Cada uno de ellos. Y decirles que aquí estamos nosotros para fortalecer este proceso. Y miren, yo me he estado reuniendo en cada uno de los estados con las comisiones, las juntas de los estados y les he dicho, donde haya un miembro de mesa, un testigo de este equipo, pueden tener la seguridad que no solo van a defender nuestros votos, los que son a favor de nuestra propuesta. Van a defender cada voto. Cada voto. Porque allí va a comenzar la transformación de Venezuela, haciendo un proceso impecable, donde todo el que salga allí va a saber que su voto elige. Y por eso, aunque hemos avanzado mucho, el trabajo no está listo. Y tenemos unas tareas urgentes, súper importantes. Estamos terminando ya la formación de los miembros de mesa, muchos de nuestros comandos están formando los testigos. La gente que le corresponde a estas tareas, a prepararse no solamente físicamente, sino espiritualmente, para la gran responsabilidad que va a tener ese día. Miembros de mesas, testigos, monitores, coordinadores, radares, movilizadores. Una tarea enorme y un equipo electoral ciudadano como nunca antes ha existido en la historia de Venezuela. Eso se va a desplegar este 22 de octubre. Nos vamos a votar, mi señor. En segundo lugar, es muy importante aprovechar estos nueve días que nos quedan para que todo el mundo sepa dónde le toca votar. Hay mucha gente emocionada, pero hay gente que no está clara aún y piensa que pueden ser los centros convencionales de las elecciones, ¿verdad? Entonces, estos 10 días, todo el mundo con su buscador primaria2023.com allí en la mano, hay que usted vea en el carrito, en la plaza, en la calle, en el mercado, en la escuela, donde sea. ¿Ya te buscaste? ¿Ya te buscaste? Así está. Todo el mundo, ¿ok? Tercero, hay que apoyar en la movilización. Sabemos que hay problemas de combustible, sabemos que hay problemas de transporte público y sabemos cuáles son los problemas que otros crean, ¿verdad? Pero nosotros superamos todo, porque yo le he dicho, si no hay techo debajo de la mata de mango, si no hay luz con la linterna y si no hay gasolina, pues será a pie, pero ese día nos encontramos todos y vamos a apoyarnos y ayudarnos, ¿verdad? Una cosa más, a votar tempranito. Estamos en época de lluvia, ya sabemos cómo se han puesto las tardes en muchas partes del país, a votar tempranito, pero ahí no se acaba la cosa, ¿verdad? Porque hasta dónde nos vamos a quedar? Y hasta el final, el 22, va a ser papelito por papelito. Y ahí vamos a contar, vamos a contar nuestros votos y nos vamos a llenar de una enorme energía y una gran satisfacción de ser parte de esta historia que arranca una nueva etapa. Dura, como bien tú dices, llena de obstáculos, porque hay quienes quieren arrebatarnos esta oportunidad. La oportunidad está aquí, cerca, a la altencia de nuestras manos. Toda esta vida luchando por este momento. Y no vamos a permitir que lo impidan. Pero para eso tenemos que crear una gran fuerza ciudadana y el 22 en la noche pueden estar seguros que voy a estar llamando a todos los actores de este proceso a abrir los brazos y avanzar juntos. Así que hoy quiero decirle a todos los que están aquí, esta es una sola lucha, un solo equipo. Venezuela nos necesita a todos y estamos listos. Nos hemos preparado para este momento. La Venezuela buena, la Venezuela decente, la Venezuela que nada la detiene y que haremos realidad. Dios nos bendiga, nos ilumine y nos proteja. Jesucristo nos acompaña en esta hora. Lo quiero mucho. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Atención, 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 Atención.